hola cómo están bienvenidos a nuestro primer curso de manejo de emociones tóxicas soy eduardo matos licenciado en consejería y psicología clínica estoy acompañado de mi bella esposa que me va a acompañar también en todos estos cursos que vamos a estar haciendo como les va hola para todos nuestros amigos de youtube y de diferentes medios mi nombre es betina matos soy psicóloga consejera y bueno vamos a estar presentes en este curso antes de empezar me gustaría recordarles para que le den like a la página y este pongan activen la campanita para ir recibiendo las notificaciones de nuestro canal y entren también a nuestra página web cuál es el www.consejeriahoy.com ahí van a encontrar estos vídeos también y van a encontrar las tareas las tareas que son preguntas que ustedes tienen que responder para que les pueda servir el curso y puedan ustedes auto evaluarse y saber cómo les ha ido y cuánto han aprendido no es obligatorio hacer la tarea si ustedes quieren no las hacen pero en mientras la hagan hoy les va a servir mucho más y van a aprovechar al máximo este curso totalmente gratuito que va a contar aproximadamente 15 de 10 a 15 vídeos vamos a empezar vamos a empezar por la definición de las emociones que son mi amor pasa que empecemos por lo siguiente verdad que ustedes entienden por emociones a veces la gente dice bueno yo soy muy emocional o estoy muy emocional verdad muy sensible y se refiere solamente a la gente que llora mucho o que de repente se manifiesta mucho con llanto o con irritabilidad sus estados de ánimo pero qué pasa las emociones todos los seres humanos tenemos emociones si no los tenemos somos que están bloqueadas por ejemplo algo para saber somos incompletos porque porque las emociones son reacciones automáticas a estímulos o sea como yo reacciono al medio como yo reacciono a mi ambiente así las emociones aparecen ante eventos tanto internos pueden ser imágenes mentales pensamientos o sensaciones corporales u otra emoción entonces yo reacciono a eso o puede ser también un estímulo externo como por ejemplo lugares personas situaciones cuando responde a eventos internos entonces hacen referencia a eventos pasados que pueden ser un recuerdo eventos presentes como yo estoy reaccionando ante algo que está ocurriendo ahora mismo o futuro algo que puede ocurrir no sé por ejemplo voy a rendir un examen entonces yo tengo una emoción ante eso para dar significado a la emoción necesitamos saber a qué evento responde el momento temporal exacto y si esa respuesta se ajusta a él a nivel de intensidad si es saludable o no es saludable por lo general las emociones aparecen de tres formas simultáneas y cuáles son estas tres formas yo les voy a hablar de esto las sensaciones corporales en primer lugar cuando te aparece una emoción hay cambios en distintas partes de nuestro cuerpo como por ejemplo aquí en las tripas los intestinos en el pecho en la cara sentimos que se calienta nuestra cara se pone roja verdad hay también hormigueo hay tensión muscular hay debilidad también sensación de nudo y calor en el pecho tenemos cambios en nuestro ritmo cardíaco a veces sentimos muy acelerado el corazón también hay cambios visibles en el color de nuestra piel en los niveles de sudoración sudan muchísimo y también en la forma en que estamos respirando también aparece en forma de pensamiento cuando una emoción genera cambios en nuestros pensamientos al modificar su contenido su frecuencia su identidad o sea como yo voy pensando algo en la medida que yo voy pensando más entonces eso genera que mi emoción ya sea positiva o negativa se intensifique así es y luego tenemos impulsos o pautas de acción una emoción nos genera la energía para realizar la acción por ejemplo el miedo nos genera unas ganas de correr de huir de cuidarnos y refugiarnos la ternura nos genera ganas de acercarnos el enojo la necesidad de poner un límite etcétera entonces tenemos tres formas en que se manifiestan las emociones las sensaciones corporales los pensamientos y los impulsos o pautas de acción así es todos los seres humanos tenemos este tipo de reacciones generalmente los que no lo tienen padecen de algún tipo de dolencia vamos a ver sobre cuáles son las emociones básicas existen una lista de emociones básicas y les voy a presentar las que son más frecuentes como por ejemplo la alegría la tristeza el amor el miedo la sorpresa el enojo el asco la calma la culpa y la vergüenza tenemos un cuadro explicativo que realizamos acá con betina que vamos a poner en la página a cual le llamamos el emocionario va a ser muy útil para ustedes con esto vamos a poder profundizar en cada emoción en la función en el impacto que suele dejar en las personas y les vamos a comenzar ahora a explicar cada uno pero tengan en cuenta que este cuadrito va a estar en la página web en la sección de en donde vamos a ir poniendo los cursos y que ustedes puedan ir analizándose porque aquella persona que puede identificar sus emociones empieza a desarrollar lo que se conoce como inteligencia emocional que es súper útil en las relaciones humanas entonces vamos a ir nombrando una a una las emociones el nombre de la emoción cuando aparece la emoción para que sirve la emoción que pasa en mi cuerpo que pasa en mis pensamientos y que me impulsa a hacer son seis la primera emoción que vamos a nombrar es la alegría la alegría cuando aparece aparece ante algo que me gusta o que me hace sentir bien que me genera bienestar entonces yo suelo tener alegría estoy alegre la alegría no es lo mismo que felicidad eso vamos a ir explicando después del transcurso del tiempo porque la felicidad es algo amplio y aunque ustedes no lo crean la felicidad también incluye dolor en cambio la alegría es una emoción que surge ante un evento o algo que me causa bienestar para que sirve sirve para la afiliación para aportar ánimo para acercarme a lo que más me induce a reproducir lo que me hace sentir bien entonces ¿qué pasa en mi cuerpo? mi cuerpo está expandido yo respiro tranquilamente mis músculos están relajados mi cara expresa bienestar tranquilidad sonrisa mi mirada mi mirada es distendida todos los músculos están distendidos a nivel cognitivo ¿qué pasa en mis pensamientos cuando yo tengo alegría? tengo pensamientos positivos y optimistas ¿qué me impulsa a hacer la alegría? compartir lo positivo yo comparto lo que tengo hago reír bromeo entonces eso es mi acción la alegría es una emoción muy importante y el exceso de alegría tampoco es bueno porque indica también un desequilibrio aunque ustedes no lo crean porque una persona que está constantemente alegre o todo el tiempo significa que escucha ¿qué es lo que le mueve? ¿qué es lo que le quiebra? no es sano tampoco nuestra próxima emoción es la tristeza ¿qué ocurre con la tristeza? cuando aparece esta emoción ante la pérdida de alguien de una persona que fallece o es algo importante también que estás perdiendo ¿cuál es la función? ¿para qué sirve esta emoción? cuando nos hacemos consciente de alguna cosa o situación o persona que hayamos perdido y que añoramos y aceptamos la pérdida y el duelo luego ¿para qué sirve la emoción? ¿cuál es su función? ya dije eso ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿qué pasa con mi cuerpo con esta emoción? tenemos movimientos lentos nuestro cuerpo se contrae hay dolor en el pecho y hay un nudo en la garganta en la parte cognitiva ¿qué pasa con mis pensamientos? reflexiono sobre la vida sin aquello que hemos perdido pienso, pienso ¿por qué? me pongo triste ¿verdad? hay una elaboración de plan sobre una nueva vida ¿qué hago a partir de ahora que perdí esto o a esta persona? ¿cuál es la acción? ¿qué me impulsa a hacer esta emoción? me aíslo reposo también reclamo y ayudo a otras personas ¿para qué? por las a las cuales está pasando lo mismo la siguiente emoción es el amor el apego cuando surge esa emoción ante alguien que percibimos como más fuerte o más sabio en algo o este tenemos apego ante alguien importante ¿para qué sirve el apego? sirve para dar seguridad afiliación esto también incluye enamorarse sirve para acercarme sirve para acercarme íntimamente a los demás sirve para conectar con otra persona sirve para sentirme protegida para sentirme segura entonces la función la función del apego es la relajación yo me relajo me distiendo estoy a gusto con esa persona ¿qué pasa con mi cuerpo? mi cuerpo tiene pensamientos optimistas pensamientos positivos ¿estoy bien con esa persona? estoy bien con esa persona ¿qué ocurre? ¿cuál es el impulso? ¿qué me permite realizar? es la relación social yo me relaciono con los demás por medio del apego o sea ahí es donde yo establezco vínculos significativos con los demás no significa que voy a hacer con todos porque hay algunos con mi jefe por ejemplo no voy a hacer pero sí con alguien significativo nuestra próxima emoción es el miedo ¿cuándo aparece esta emoción de miedo? es la anticipación de una amenaza o peligro real o imaginario que produce ansiedad incertidumbre e inseguridad ¿para qué sirve esta emoción? nos protege nos advierte de una amenaza y nos protege del peligro ¿qué pasa con mi cuerpo? hay una tensión corporal activación de las piernas para poder correr aumento del latido cardíaco obvio porque las piernas necesitan más sangre dolor en las tripas en los intestinos y en la boca del estómago ¿qué pasa con mis pensamientos? en ese momento se activa la parte cognitiva y ahí dirige los procesos cognitivos porque tengo que pensar rápidamente hay más atención hay memoria hay planificación de esta situación novedosa porque es algo nuevo que te está ocurriendo ¿y qué te impulsa a realizar esta emoción? hay conductas de exploración curiosidad e interés por esta situación nueva cuando en una película de terror tenemos se suscita hay un interés por saber qué es lo que va a pasar ¿si? ahí se activa lo próximo mi amor la sorpresa esa es otra emoción que es primaria es una emoción que se produce ante situaciones inesperadas o extrañas que nos permite una aproximación cognitiva para saber qué es lo que está ocurriendo ahí ¿verdad? también aparece ante una desorientación ante una confusión ¿verdad? no siempre la sorpresa no siempre es agradable hay veces que es desagradable por ejemplo cuando te avisan que alguien falleció entonces ocurre una desorientación ¿cuál es el antecedente? el antecedente es la exploración nos ayuda a orientarnos la sorpresa es una emoción que nos ayuda a orientarnos a saber qué hacer ante una situación nueva ante una situación que vos no esperabas tiene una duración de segundos ¿cuál es la función? perdón ¿cuál es? ¿qué pasa en mi cuerpo? en mi cuerpo hay una tensión mis músculos se me tensan es que acá yo tengo mi ayuda a memoria se me tensan mis músculos hay tensión en el rostro se abren los párpados se arquean las cejas se estiran los párpados cae la mandíbula entonces bueno no siempre uno hace eso ¿verdad? pero hay veces que queda como una sensación de parálisis pero igual la emoción la emoción sorpresa ¿qué es lo que hace? hace que el cuerpo quede tensionado y hay veces que ocurre una parálisis ¿qué pasa en mis pensamientos? se activa la parte cognitiva dirige los procesos cognitivos por ejemplo la atención la memoria la planificación hacia la situación novedosa o sea yo me centro completamente en ese shock en ese momento de shock hacia la situación que me genera el shock ¿qué me impulsa a realizar la sorpresa? me impulsa a tener conductas de exploración a ver qué es lo que pasó a tener curiosidad a tener interés por la situación novedosa la rabia o el enfado es otra de nuestras emociones ¿qué pasa cuando aparece esta emoción? ¿verdad? ante el daño o la pérdida de algo que sentimos nuestro y que queremos recuperar ya sea pelearte por una chica o porque te chocaba en tu auto y te llevó a la grúa ¿para qué sirve esta emoción de rabia? es una forma de autodefensa de superar obstáculos de sacarnos de encima eso que nos molesta o nos daña ¿y qué pasa en mi cuerpo? se activan los brazos y las piernas para correr para pegar hay tensión muscular hay taquicardia y hay hiperventilación así te pone todo se acelera todo tu cuerpo ¿verdad? bueno ¿qué pasa con mis pensamientos? interpretamos la situación como abuso injusticia falta de respeto u obstáculo para conseguir algo o una meta ¿y qué me impulsa a realizar esta emoción? el tono de voz se pone serio tu posición física de defensa o ataque y hay un bloqueo repentino también la emoción es una perdón la rabia o el enfado es una de las emociones más básicas y más frecuentes es la que más sentimos ¿verdad? sí y ¿qué es lo que debería llevarnos a hacer el enfado? es la planificación sobre la actuación para recuperar aquello que se ha perdido o superar esa injusticia o ese abuso entonces debería ser no siempre el enfado es negativo suele ser positivo también sí la otra emoción es el asco se produce ante un objeto un lugar un acontecimiento psicológico o de valores morales que son repugnantes suelen ser estímulos sensoriales percibidos como perjudiciales para la salud así es ya sabemos que nos genera asco sí, no nos falta ni nombrar cada uno sabe lo que le produce asco ¿verdad? ¿para qué sirve el asco? el asco sirve para el rechazo asegura nuestra supervivencia como especie protegiéndonos de alimentos venenosos de lugares infectados de personas peligrosas también ¿qué pasa en mi cuerpo? en mi cuerpo ante el asco yo siento tensión muscular en la zona facial dolor de estómago a veces sobreactivación del estómago no puedo comer hay una hiperventilación también y taquicardia ¿qué ocurre a nivel cognitivo? realizo una valoración negativa sobre lo que es percibido como desagradable evaluamos que no podemos afrontar las consecuencias si aceptamos ese estímulo entonces rechazamos se produce un rechazo ¿y qué me impulsa a realizar? es una emoción que genera escape evitación rechazo e higiene luego tenemos la calma nuestra próxima emoción ¿cuándo aparece esta emoción? ante la ausencia de peligro ante la sensación de seguridad todo está bien cuando sentimos que disponemos de recursos para estar seguros un marido dinero Dios en tu corazón muchas cosas ¿verdad? ¿para qué sirve esta emoción? de calma nos proporciona crecimiento y autocuidado permite tomar perspectiva y percibimos en el mundo con recursos para afrontar las circunstancias externas ¿qué pasa en mi cuerpo? creo que este ¿verdad? si nuestro cuerpo se aquieta tenemos serenidad y sosiego también reposo ¿qué pasa con mis pensamientos con esta con esta emoción? tenemos atención plena en el momento presente hay mucho razonamiento tranquilo podemos pensar con tranquilidad relativizar las situaciones y la mente totalmente despejada ¿qué me impulsa a realizar esta emoción? conexión con uno mismo y con los demás diálogo, cumplimiento de objetivos y desarrollo personal luego tenemos es una emoción totalmente positiva la calma es una de las emociones más positivas luego aparece la culpa la culpa es un tipo de emoción social depende de los valores individuales y sociales aparece cuando rompemos o creemos haber roto ciertas normas o significados personales o sociales entonces a diferencia de las demás emociones la culpa es algo relacionado con mi medio ambiente 100% ¿cuál es el propósito de la culpa? reparar permite el proceso de aprendizaje y evitación de lo que nos llevó a sentir anteriormente por ejemplo yo le fallé a Eduardo fui infiel entonces ¿qué es lo que yo? ¿cuál es el propósito de sentirme culpable? reparar y aprender de esa conducta y evitar en el futuro volver a repetirla en el cuerpo ¿qué pasa? hay tensión en mi estómago tensión en el pecho una opresión acá nudo en la garganta ¿qué sucede a nivel cognitivo? a nivel cognitivo tengo un pensamiento reflexivo busco solucionar el problema asumo mi responsabilidad debería ser así evaluar los antecedentes y las consecuencias ¿qué me llevó a hacer eso? ¿cuál es la consecuencia lamentable de qué es lo que yo produje o el daño? ¿qué me impulsa a realizar? me impulsa a reparar el daño me impulsa a pedir perdón a hacer lo que había que hacer no volver a hacer el daño me impulsa a volver a corregir mis actos y por último creo que este es el último ¿verdad? tenemos la vergüenza la vergüenza la vergüenza muy bien ¿cuándo aparece esta emoción de vergüenza? es otra emoción social sí, es una emoción social depende de los valores individuales y sociales aparece cuando nos ven o pueden vernos haciendo algo que consideramos que daña nuestra apariencia o la de alguien que apreciamos ustedes saben de por qué tienen vergüenza cada uno ¿verdad? ¿para qué sirve esta emoción? nos produce protección nos da protección esto es que inhibe o evita una conducta que puede causar un rechazo social para tener una buena opinión de uno mismo también ¿qué pasa con mi cuerpo? hay rubor facial coloradas hay calor hay rigidez muscular y dolor en las tripas nuevamente la cognición ¿qué pasa con mis pensamientos? de repente grito porque hay mucho hay mucho ruido ambiental afuera ¿qué pasa con mis pensamientos? hay anticipación del rechazo social por eso tengo vergüenza y trato de esconderme y hay evaluación de las posibilidades ¿qué me impulsa a realizar esta emoción? me inhibo me oculto huyo negocio pido a otra persona que haga por mí y por último tenemos el cuestionario ustedes van a tener en la página web www.consejeriahoy.com van a tener un cuestionario ahí van a tener el resumen de todo esto 9 preguntas son 9 preguntas que ustedes pueden ir respondiendo y este tengan en cuenta que las emociones el manejo correcto de las emociones es muy importante para poder relacionarme mejor con los demás y para que yo vaya teniendo alcanzando ese bienestar y esa calma que tanto uso así es el curso va a durar 4 meses aproximadamente vamos a tener 4 videos por mes uno cada semana así que estén atentos vamos a estar levantando cada lunes un video de este curso que consta de 15 15 videos ¿de acuerdo? les amamos y les bendecimos aprovechen aprovechen que esto es gratis Dios les bendiga